Bueno, somos parte de una generación que le ha tocado servir a México en años claves, años en los cuales hemos aprendido y debemos visualizar qué ha funcionado, qué no funciona, qué alternativas necesitamos explorar, qué reconocimientos tenemos que hacer para cambiar y ser más eficientes en los objetivos que como país tenemos. No se trata ni de trivializar el consumo de superfacientes o de canalizos, ni criminalizar, sino buscar una regulación que responsabilice a los consumidores mayores de edad de sus decisiones, donde ellos aporten parte del costo de lo que significa sostener este tipo de controles y regulaciones y al mismo tiempo proteger de mejor manera a los enfermos que necesitan medicina, al porcentaje de adictos que sí consumen estas sustancias bajo una lógica opresiva, es decir, la de una enfermedad o compulsiva que limita las opciones de las personas y que requiere ser atendidos por las instituciones de salud donde hay verdaderas salidas a sus problemas, no en las cárceles. Se trata de enfocar esto desde un punto de vista humano, reconociendo libertades y responsabilidades y abriendo nuevas posibilidades y de desapoderar a aquellos que serán apoderados por la prohibición en la actualidad, que son los corruptos y las organizaciones criminales. Estamos obligados a construir una alternativa honesta que visibilice el problema, que lo enfrente bajo estos enfoques y nuestra esperanza está en poder construir este sector. ¿Piensa que se equivocaron en la estrategia o en la estrategia o en la estrategia o en la estrategia? No, yo creo que todo era un proceso. Mira, era mucho más elemental las opciones que se tenían entonces. Era necesario, como sigue siendo necesario, abatir violencia en tanto que estuviera prohibida, reforzar las prohibiciones previstas en la ley y abrir el debate sobre cuál es la racionalidad de esas prohibiciones. No olvidemos que fue el sexenio del gobierno anterior el que junto con el de Colombia pidió que se abriera el debate universal sobre la regulación de las drogas. Desde el propio gobierno se reconoció que había un aprendizaje en donde unos estaban poniendo los costos y otros no estaban asumiendo los compromisos. Y tercero, debemos establecer que en el gobierno anterior como en el presente la lucha ha sido contra la violencia y la corrupción. No era contra el consumo de las drogas, sino contra la violencia y la corrupción. Cambiar la manera de regular este tipo de consumo a opciones más vicerizadas y descansadas, más en la responsabilidad de los consumidores de mayor edad, puede contribuir a este objetivo de abatir violencia y corrupción a la sociedad mexicana. ¿Concilia el tema de lo lúdico con el tema del uso medicinal de la marihuana la iniciativa? A ver, son una sustancia que tiene varias posibilidades en su consumo. Para un mayor de edad, que conoce los efectos de lo que está consumiendo, es válido tomar esa decisión y asumir, explorar, experimentar bajo premisas reales, tomar esas decisiones a ver a dónde llega. Habrá quien diga que es un error, habrá quien diga que no. Pero a él le toca, si tiene información suficiente y veraz a su esposo, tomar esa decisión, no al gobierno. Yo entiendo, cuando veo altos funcionarios de la federación decir que les preocupa que en sus mesas de familia los jóvenes empiecen a hablar de indiscriminaciones del consumo de la marihuana, de este debate se abran. Yo les digo, un buen padre de familia, como lo dijo hoy el senador, tiene que asumir su deber de informar a sus hijos sobre los riesgos que esto significa. Como muchos tendremos que respetar luego cuando nuestros hijos son mayores de edad, de ciertas decisiones, al amparo de eso. Pero lo que no podemos es que esas cosas las hagan sin información suficiente, o que las hagan cuando son menores de edad y están bajo el cuidado de los padres. A mí alguna vez me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si en mi caso su hija llega con este consumo? Si mi hija llega, el consumo que es legal, porque era el cuerpo. Llegar abusando de esa medida, yo no le pediría al gobierno que cierre las cantinas. Asumiría mi deber de padre y hablaría seriamente con ella sobre las consecuencias y los riesgos de sus decisiones. Eso es lo que hace un padre con sus hijos. No va y le pide al Ministerio Público que ejercite sus decisiones parentales frente a sus hijos. No es por nada. Yo entiendo el discurso del buen padre de familia, pero para los mayores de edad el gobierno no puede actuar frente a nosotros como un buen padre de familia. Eso es solo frente a los menores y el concierto por los padres. A los mayores de edad se les deben respetar esas decisiones, y es de ellos realizar y tomar las decisiones que mejor les condena su proyecto de vida. No puede haber aquí un diseño moral de virtud o de vicio ilusido desde el gobierno. Cualquier discurso que solo se descalce, la resolución del vicio o del vicio del gobierno es tiránico y no se debe admitir en un régimen plural y delgatales.